Hola a todos, yo soy Willow. No me esperaba hacer un vídeo así después de un mes y medio sin hacer vídeos, pero ¿qué hago? Estoy jodida, me he nacido así de torpe, me he jodido el brazo y ahora así andamos. Esto va a ser muy incómodo, ¿verdad? Da igual. No me veréis mucho a mover el brazo porque tengo el hombro jodido, pero volvemos a hacer la entrada. Hola a todos, yo soy Willow y este es un super nuevo vídeo del canal. La verdad no me esperaba hacer este vídeo, ya prefería recuperarme y esperar un poquito a poner mi vida en su lugar para comenzar de nuevo a hacer vídeos, pero digo, después de haber visto la pedazo de explosión que ha tenido el vídeo de los brackets y toda la gente nueva de este canal, y por cierto, os quiero muchísimo, de verdad, os quiero, os quiero, os quiero, os mando un montón de besos en ASMR. Pues, después de todo lo que ha pasado en otro vídeo y de todas las preguntas, he cogido fuerzas para hacer este vídeo súper improvisado, no lo tengo preparado para nada. Voy a coger un poco las preguntas que me habéis hecho en ese vídeo y incluirlas un poquito al discurso que os quiero dar. Y lo súper guay es que he ido a mi dentista y he pedido las fotos del antes y el después de mis dientes, así que eso también va a estar pasando. Y mi cara también, que es que yo flipo porque la cara me ha cambiado, que yo he flipado porque yo me veo todos los días y digo, bueno, no me veo muy diferente, ¿no? Pero tú ves las fotos y parezco otra persona. Atentos al final del vídeo. Atentos. Así que vamos a empezar ya. Y lo primero que quiero decir es un enorme gracias a todo el mundo, de verdad, muchísimas gracias. Y bienvenidos a todas las personas que son nuevas. Yo soy Cindy, estoy súper encantada de que estéis aquí en mi canal y que crezcamos juntos todos los días, así que os doy millones de gracias, infinitas, hasta yo donde estéis. De verdad, desde el corazón. Que es que parece que no, pero anima muchísimo a alguien y por eso estoy aquí ahora haciendo este vídeo. Una de las preguntas que más me habéis hecho en el último vídeo es qué es exactamente la genesia dental. La genesia dental básicamente es nacer sin uno, dos, tres, cuatro o más dientes, que bueno, también espero que no se hagan eso, pero entonces ya... Por lo tanto es la ausencia, como dicen en Super Wikipedia, es la ausencia congénita de uno o más dientes. Vale, pues a partir de ahí yo he nacido sin los dos dientes incisivos laterales. Los que están al lado de la paleta o incisivo central. Joder, qué difícil decir esto. O incisivo central. Pues eso. Aquí os voy a dejar la foto de cómo era yo antes de ponerme los brackets. Pues básicamente, como veréis, mis dos colmillos hacían un poco la función de colmillo y de incisivo lateral, ocupaba todo ese espacio. Y literalmente se ve cómo faltan estos dos incisivos laterales, están ahí como faltan, hay agujeros. Y mis dientes como que estaban muy grandes para ocupar todo ese espacio y a la vez estaban separados para rellenar el espacio que faltaba. De manera natural mi boca y mis dientes se han formado de esa manera para que no se notaran los dientes que faltaban. Se ve muy claramente porque ahora mismo os voy a poner la segunda foto aquí con mis dientes ya arreglados. Y vais a poder comparar arriba y abajo que aquí no tengo ningún espacio. Mis dientes parecen más incisivos laterales y lo que están atrás, que son molas en realidad, pues ya parecen caninos, ¿no? Bueno, pues ahí veis la diferencia. Os voy a enseñar unas fotos donde se ve claramente mi gran complejo y agenesia dental. Aquí veis claramente el gran espacio y aparte la mega inflamación que tenía yo en las encías en aquel entonces. Se ve ahí claramente que falta un diente. Esto es la agenesia dental totalmente de manera gráfica. Se ve que falta un diente y que mi colmillo se ha desplazado al lugar del incisivo lateral y se ha convertido un poco en el incisivo lateral, básicamente. Bueno, pues lo que han hecho es todos los dientes que veis atrás, tirarlos para adelante. Y este diente me lo han limado de manera que parezca un poco un incisivo. Entonces esto a día de hoy queda así. Como veis aquí me han juntado los dientes, me los han limado un poquito de manera que sea más natural. Y los dientes de adelante, bueno, pues los han limado también. Y otra pregunta que me han hecho es ¿por qué no decidiste ponerte implantes en lugar de juntar todos tus dientes? Vale, pues la respuesta es, a ver, mucha gente ha dicho que el error de mi dentista fue no informarme sobre que me podía poner implantes y que me cerró todos los agujeros sin informarme antes de que yo podía ponerme implantes. Pues no, mi dentista me informó muy bien de que yo me podía separar todos los dientes y luego hincarme dos implantes con un tornillo. Serían dientes falsos, pero no se notaría. Pero no quise hacerlo por dos motivos. El primero es que no me apetecía que durante el proceso se me hubieran dos pedazos de agujeros en donde iban a ir los dientes. No me apetecía separarme todos los dientes y que aquí, durante varios meses, hubieran dos pedazos de agujeros. Porque mi gran, gran, gran complejo con la genesia dental eran mis dos agujeros. Y no me apetecía para nada tener dos pedazos más de agujeros. Entonces, ese fue el primer motivo. Pero el segundo, y más importante, es que no me apetecía para nada tener que implantarme dos dientes. Me daba mucha cosa imaginar que me iban a tornillar en la boca dos dientes. Y tener un poco ese peso durante toda la vida de que tengo dos dientes falsos. No me apetecía arrastrarlo, ¿no? Era como tener de por vida la idea de que tengo una falta ahí. Yo prefería de manera un poquito más... Bueno, no más natural en cuanto a sonrisa, pero sí más natural en cuanto a contenido dentro de mi boca. Decidí juntarlos todos, intentar rimarlos de manera que se vea bonito y natural, pero simple. Aceptando un poco mi agencia dental. Y ya está. Estoy intentando juntar un poco las preguntas en tres preguntas muy grandes. Y la última pregunta es, ¿qué he hecho durante estos últimos meses? Si me he arreglado mis problemitas de agujeros, si lo he dejado así, si me he puesto carillas, si me he puesto fundas... Vale, pues entonces aquí va la respuesta. No he hecho nada. En el anterior vídeo decía que iba a ir a ver al protesista para ver si podía rellenar estos agujeros que veis aquí. Este de aquí, este de aquí, este de aquí y este de aquí. De manera a que se viera un poquito más uniforme y hacer un poquito más de forma de incisivo lateral. Para que se viera una sonrisa más natural. Pues la verdad es que cogí cita al día siguiente de hacer el vídeo porque tenía muchísimas ganas de arreglarme el problema. No quería ver estos agujeros, me daba mucho complejo. No estaba muy contenta con el resultado y me acuerdo que fui. Y me dijo que así, que había manera de arreglar estos agujeros y que me lo pensara. Que habíamos cogido cita para la semana siguiente. Y yo en estos días de la semana que se tuvo que transcurrir decidí que me veía bien así. O sea, no es que lo decidiera, es que realmente me veía bien así. Y yo, bueno, voy a esperar un poco porque realmente me gusta y toda la gente que me veía también me decía que les gustaba. Estaba un poco cambiando mi mentalidad. Entonces decidí anular la cita con el pretesista, no fui. Y bien, pasado un mes, pasó dos meses y estamos al día de hoy. Me gusta mucho como me veo, me gusta mi sonrisa, la veo súper natural. Pues esto es un poco la conclusión de mi súper rayada que te puse en ese vídeo. Que estaba súper rayada, no me gustaba para nada mi sonrisa. Pues realmente hay que esperar un tiempo para mirarse, para sonreírse, para adaptarse un poco, para enamorarse de un nuevo sí mismo. Porque en realidad estuve tanto tiempo con brackets que ya no sabía cómo era mi sonrisa. Y a lo mejor tenía una súper expectativa en la cabeza y cuando me vi no era la expectativa que yo pensaba. Pero luego mirándome yo digo, y pensaba, tengo una sonrisa especial. Me gusta como es, he nacido así, lo he adaptado un poquito más a nivel de salud y estético. Pero ya está, no necesito hacerme nada más. Si yo me veo y digo, me gusta como estoy, no necesito cambiar. Entonces es la respuesta, no, no he hecho nada más a mis dientes, nada. Pero lo que sí que me dieron en el dentista son los famosísimos retenedores. Esto de aquí son los famosos retenedores que te tienes que poner en la boca para retener la estructura de tus dientes. ¿Por qué? Tú te pasas 3 o 4 años con brackets, pero te puedes pasar un día sin brackets que tus dientes se van a mover como les da la gana. Uno se puede ir a la cuenca y no te das ni cuenta. Me estuve poniendo durante un mes los retenedores arriba y abajo 24 horas. Luego me estoy poniendo durante 15 días 12 horas. Y ahora, desde entonces, me estoy poniendo los brackets únicamente 10 horas al día que corresponde a la noche. ¿Qué os voy a decir? Que no me lo puse un día, un día, y me dolió la vida entera ponérmelo por la noche. Los dientes se mueven a una velocidad express que no te das ni cuenta. Realmente estuve sufriendo poniéndomelos ahí. Si estáis en esa fase de retenedores, por favor, no os olvidéis nunca de ponerlos porque os vais a arrepentir y cagaros en vuestros muertos cuando tengáis que volver a ponerlos. Así que, por favor, retenedores en la boca. Esto va así. A ver, para mí no es muy agradable hablar con esto, pero ya me he acostumbrado, la verdad. Vale, y después de esto, yo como os digo y mucha gente me ha dicho muchísimas veces es ¿Has adelgazado, Cindy? Parece más delgada. ¿Será porque te han quitado los brackets? Bueno, pues ya no sé si es porque me han quitado los brackets o que de hecho aquí llevo un régimen espacial que no me he dado ni cuenta o porque he crecido, no lo sé. Pero vais a flipar con el cambio de cara que he pegado que yo flipo. En serio, cuando me enseñaron las fotos dije no me he dado cuenta hasta ese día de que había cambiado de cara. Es flipante, realmente. Si realmente los brackets es un régimen, pues ponedos todos los brackets porque funcionan de putísima madre. Esta era mi cara antes. Y esta es mi cara de ahora. Así que voy a hacer un poco de pose. Aquí más o menos. Bueno, pues como podréis haber visto, me he adelgazado. He flipado cuando vi la foto porque no me lo esperaba para nada. No sé, pero estaba muchísimo más fuerte de la cara. Y no es que haya engordado en peso porque siempre estoy igual. Pues no sé. Pues no sé. En esta foto podéis ver claramente mis super encías ensangrentadas al máximo. También tengo así como la boca medio torcida, pero eso ya es que no ha sido así. Yo ahora mismo si sonrías a mí se me torce un poco la boca. No sé. Y luego pues nada, no sé. También está muy blanca ahí, pero esta foto fue en diciembre del 2016. Pues ya veis. No sé si me hace raro verme así porque es que... Claro, yo es que no me veo cambiar. Yo esta foto es como si hubiera cambiado muchísimo, pero no me he dado cuenta de que he cambiado tanto. Entonces estoy muy como en shock de ver esta foto porque es raro verse cambiar tanto en un segundo. Que te han enseñado la foto y dices, mira. Y luego te han enseñado otra foto de tú ahora y dices, mira. Y yo... Vale, ¿qué ha pasado? Pero bueno. Así que nada, como conclusión de estos vídeos es que estoy muy contenta de haber tomado la decisión de ponerme brackets. Quiero decirle a toda la gente que me comenta que tiene miedo de ponerse los brackets o de la reacción que va a tener después. Ponerse los brackets, si realmente estás convencido de ello, es la mejor decisión que puedes tomar. Porque te va a solucionar un complejo que tienes o bien mejorarte la sonrisa o a nivel de salud también es necesario. Hay muchas posibilidades de ponerse los brackets. También hay brackets interdentales o transparentes que ni siquiera se ve. Si de manera estética te asusta un poco. Y si tienes los brackets y te los vas a quitar y tienes miedo de tu reacción, por favor, cógeme de ejemplo. Yo tenía muchísimo miedo. Me sentí muy mal del resultado. No me gustó para nada. Pero a día de hoy me encanta el resultado. Me siento súper feliz cuando me veo sonreír. Intenta, aunque es muy difícil, no crearte expectativas. No te preocupes si no te gusta el resultado en el momento. Porque yo te digo que van a pasar las semanas, los meses y te vas a encantar como estás. Nadie tiene la misma sonrisa que tú. Y seguramente tengas algo especial que te guste y a la gente le guste. Y confía en las personas que están a tu alrededor. Si te dicen que estás guapa o guapo y que te quedas de putísima madre. Entonces confía. Están fuera un poco de tu cabeza, de tus rayadas y ven la realidad. Entonces confía en la gente. Deja que él pase el tiempo. Ten paciencia y confianza. Y yo te digo que tus dientes te van a encantar. Al final somos únicos con, sin agencia dental o con todos los problemas que tengas. Al final con tus problemas o sin tus problemas eres especial. Están ahí para hacerte especial. Así que realmente solo queda aceptarse y confiar en sí mismo. Esto es como una gran, gran, gran conclusión de estos dos meses. Porque es verdad que yo veo el vídeo aquel y estoy súper rayada con mi resultado. Y ahora estoy súper feliz. Y no puedo ser más sincera que lo que estoy haciendo ahora, de verdad. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy y esta serie de brackets. Si tenéis cualquier duda me podéis preguntar aquí en los comentarios o en mi Instagram. Vais a ver por aquí la etiqueta rodando. No es que sea una experta, pero desde mi opinión y experiencia personal os puedo contestar, guiar. A mí me hace feliz que me preguntéis, contestaros. Así que vamos a hacernos felices todos. Y un poco de alegría por el cuerpo. Bye. Así que bueno, hasta aquí el día de hoy. Muchísimas gracias por haberme visto. Lo siento si este vídeo no ha sido muy móvil, pero realmente me duele mucho la clavícula y el brazo. Así que he intentado no moverme mucho. Y nos vemos en el siguiente vídeo, que por cierto os va a gustar muchísimo. Va a ser la semana que viene y va a ser muy gracioso. Así que... Chau. Chau.